La primera imagen que tengo de mi viejo chambeando es de mi hermano y yo disfrazados, yo de Stormtrooper y el de Darth Vader comiendo helados de madera para un comercial que hizo para el Ecuador, hace más o menos 2000 años. Lo que sí recuerdo clarísimamente es que mi viejo tenía la religión del trabajo, era una madera para trabajar, el tipo se levantaba todos los días, iba muy temprano a la chamba y volvía muy tarde y esa era un poco la constante, un tipo muy dedicado a lo que hacía. Mi papá ha sido siempre un tipo muy seguro, tampoco era de tomar riesgos, es un tipo que tomaba riesgos calculados, pero digamos que siempre ha sido muy claro en que las decisiones especiales que tomaba estaba muy seguro de ella. Cuando yo era chico lo que más admiraba de mi papá, no puedo decir exactamente qué era, pero era simplemente parar con él, me acuerdo que él llenaba la tita con badedas, que era una cosa que él cuando no tenía trabajo le gustaba meterse a la tita y simplemente sentarse ahí y conozcarte lo que había filmado el día anterior era alucinante. Primero empresarialmente mi viejo es una persona que nos dijo toda la vida una serie de cosas que tal vez uno empiece a entender con el tiempo, pero toda la vida creo que nos puso en el camino a que el esfuerzo en relación a tu trabajo es lo único que importa, que tú entregues una buena chamba y que realmente te esfuerces por hacerlo bien es lo más importante. Entonces de cierta manera me gusta mucho el hecho de que en nuestra carrera nadie nos ha comparado porque sería imposible que yo le llegue a los talones, así como te decía hace un rato que él ha logrado un montón de cosas y ha sido el primero en tantas y yo miro en mi lado y digo no he sido el primero en hacer nada. Entonces creo que eso es alucinante, alucinante darte cuenta que a tu lado has tenido una fuente de información, una fuente de conocimiento tan grande durante tanto tiempo y recién te das cuenta que ahora que no está ya no me atiende. Lo que él nos enseñó siempre fue que si tú quieres hacer algo tienes que hacer algo para siempre, que lo provisional no es bueno, si tú quieres hacer un muro acá tienes que ser un buen muro, porque normalmente lo provisional queda para siempre y si fue provisional es malo. Eso fue lo que a mí más me ha marcado de su ejemplo, es un ejemplo silencioso pero muy claro, la disciplina y el trabajo siempre, llegar temprano a trabajar y salir y ir a la casa, el trabajo y la constancia, temas muy importantes en mi familia, muy arraigados por él. De chico, muy trabajador como te digo, pero también una persona que se sabía dar sus tiempos con nosotros cuando tenía tiempo libre, por ejemplo los fines de semana, yo recuerdo haber estado, teníamos un camper y él llegaba 8, 9 de la noche, a veces se tardaba incluso más porque probablemente estaría presentando un comercial, que se yo, y se subía al camper y nos íbamos a la playa a esa hora y pasamos todo el fin de semana en la playa, regresamos el domingo y el día lunes a trabajar. Él ha sido siempre muy humilde, era un tipo muy ingenioso, era muy de avanzada, el celular que él tenía pues era el último celular, si salió el iPod, él ya tenía el iPod, salió la primera memoria USB, él ya la tenía.